Porque puede ser piedra, o puede ser corrazo Viene monta, viene monta Corta señoras y señores, ahí lo tienen Este corrazo, este corrazo Todo el fin del tesoro, todo el fin del tesoro Antes de bárbaro, ahora va para el eco Ahora va para la derecha, todo el fin del tesoro Esto se aplaude señores, esto se aplaude Todo el fin del tesoro, en esta monta Solitos, solitos, solitos Dice que ya, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está ¡Ah, qué bonito es lo bonito! Las chicas creciendo aquí del mar Saca de la escuela, y el aplauso, y la diana La chica dice, ya está Corta señoras y señores, ahí lo tienen Este corrazo, este corrazo Todo el fin del tesoro, todo el fin del tesoro Antes de bárbaro, ahora va para la derecha Ahora va para la derecha, todo el fin del tesoro Esto se aplaude señores, esto se aplaude Todo el fin del tesoro, en esta monta Solitos, solitos Seguro dice que ya, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Bien, hace bonito es lo bonito Las chicas creciendo aquí del poquito señores Cuando estés seguro, cuando estés seguro en la monta Cuando estés seguro, cuidadito, cuidadito No lo entreles, cuidadito señores Y el pie, cuidao con el filete Cuando estés seguro Les chicas creciendo aquí de los dos Segunda, cuidadito señores Con el camino Estos oficiales